Lo siento, señor Gray. Lo perdimos. Debe ser Hyde. Esto es de la policía de caminos. Ese no es Hyde. Parece una mujer. ¿Dónde está Laila Williams ahora? Con su familia en Connecticut. Quien quiera que sea debe estar trabajando con Hyde. ¿Qué noticias hay de él? No se le ha visto en un mes. Ni compras ni transacciones bancarias. ¿Sabemos de amigos, familia? Tampoco hay mucho, señor. Ok. Quiero todo lo que haya que saber de Hyde. De dónde viene, número de calzado, todo. Y los quiero a los tres con nosotros en Nueva York. ¿Qué? Tengo que ir a reuniones esta semana. Vendrás conmigo. ¿Nos quieren dar un segundo? ¿Sabes que no puedo ir a Nueva York? Tengo trabajo. Ana, llévatelo. Tengo reuniones. Reagenda. Tengo que presentarme. Tengo responsabilidades. No puedes tenerme en una jaula. Solo quiero que estés a salvo. Y lo estaré. Tengo a Sawyer y a Prescott. Voy a estar bien. Necesitas un corte. No, es importante. Yo te lo corto. ¿No? Sí. Yo se lo cortaba a mi papá. No quiero verme como tu padre. Ok.